¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Como siempre, un placer saludarte. De una vez arrancamos con la información de los deportes. El día de hoy es sobre Rafa Márquez y la selección. Hasta aquí la información relevante de los deportes. Que tengan un excelente día en una hora más. Más de los deportes aquí en La Afición con nuestros compañeros Aldo Farías y Anita González. Adelante, Susana. Muchísimas gracias.